Estamos en el casal de la falla Lerena Cid de Mislata con María José Martí y Roberto Tarín, fallera mayor y vicepresidente de esta comisión. Pues nada, ¿puedes contarnos primero qué balance hacéis de este año, de reinado? Pues nada, yo como fallera mayor tengo que decir que estoy muy contenta, me lo estoy pasando muy bien, disfrutando de todos los actos y la verdad es que estoy muy feliz de ser la falla mayor de aquí. Sí, pues hemos participado en bastantes cosas, por suerte este año nos estamos llevando muchos premios. Pues bueno, desde el grupo de teatro, que se ha creado un grupo de teatro nuevo, hemos participado también en Padel, en Fútbol 7 los niños, en fin, somos una falla bastante movidita en ese sentido. Y debido a la actual situación económica, como habéis notado en la falla, ¿habéis tenido que priorizar unos temas sobre otros? Se ha intentado hacer un reparto equitativo de todos los presupuestos, no ha habido ningún bajón, sí se ha bajado la categoría de la falla y el presupuesto de los monumentos falleros, pero ha sido todo más o menos equilibrado, no ha habido un reajuste muy gordo, simplemente pues ajustar los presupuestos a lo que tenemos actualmente y ya está. Aún así, como habéis dicho, habéis participado en los campeonatos de fútbol, de Padel, ¿y cómo habéis quedado? Bueno, en el campeonato de fútbol 7 infantil, en el trofeo naval de Junta de la Fallera, han quedado la comisión infantil, quedó subcampeona. En el trofeo de Padel, también de Junta de la Fallera, hemos quedado subcampeones en la división de honor B. Bueno, y hablando de ese grupo de teatro, de la falla, ¿qué ha hecho el grupo? ¿Qué obra habéis estrenado? Bueno, este año han participado en dos categorías, en obra corta, teatro de lengua valenciana, de Junta de la Fallera, y en obra larga, donde hemos conseguido un segundo premio en obra, hemos conseguido premios, cuatro Salaways, por mejor actor principal, mejor actriz, o sea, que ha sido bastante una representación y muchos premios. Teníamos seis nominaciones, de ellas hemos conseguido cinco premios, y creo que ha sido una participación y una inauguración, un segundo año, bastante importante como teatro, como grupo de teatro. Hablemos de cuánto tiempo lleváis perteneciendo a esta comisión, y de cómo ha cambiado la falla a lo largo de todos estos años. Bueno, yo llevo once años en la comisión, ¿cómo ha cambiado? Bueno, pues en los últimos once años, cuando yo empecé, teníamos el casal en la calle La Eliana, ahora lo seguimos manteniendo como sede social y como casal fallero, pero hemos ampliado a este casal nuevo que tenemos en el paseo Doctor Meli Payardó, y bueno, eso ha hecho, gracias a que tenemos mucha comisión, mucha participación y muchos actos, y se puede, o es necesario este tipo de locales para poder hacerlo. Yo llevo aquí también diez años como fallera, y bueno, no he sido fallera mayor infantil, lo que pasa que yo desde mi casa he sido fallera desde pequeñita, y sí que es verdad que tengo antecedentes, mi abuela y mi madre fueron falleras mayores en su época. Y el hecho de ser fallera mayor, pues bueno, fue nada premeditado, fue totalmente improvisado. Un día 15 de junio, el día de San Juan que celebramos aquí en la falla con los amigos, y bueno, entre todos me dieron el empujón final para poder estar aquí. Tenía mucha ilusión de serlo y aquí estoy. Y para las noches de la semana de fallas, para divertiros, ¿qué habéis preparado? Uf, pues hay un apretado programa de fallas. Tenemos desde espectáculos de pirotecnia, hay varios, luego también normalmente todas las noches va a haber una orquesta diferente, tanto fuera, la mayoría de noches va a estar fuera, y luego siempre aquí es tradición hacer el típico resopón, que cada día consiste en una cosa diferente, la típica fidegaba nuestra, que viene mucha gente del barrio, no estrictamente falleros. El Gibret, este año, hoy justamente, se han librado los premios, y hemos obtenido un cuarto accésit del Gibret, y sexto accésit del Gibret infantil, que también hacemos, o sea que ya se puede decir que ha sido recompensado a la labor de la persona que hace el Gibret y el poeta que redacta todos los trabajos que hay en su interior. Y bueno, por lo menos ya hemos obtenido más premios, que se unen a todos los estandartes que llevaremos este año. Y hablando, si hablamos de la Semana de Fallera, ¿cuál es el acto? Que como fallera mayor esperas con mayor ilusión. Pues bueno, por supuesto la ofrenda, la ofrenda a Valencia, la verdad es que todos los años me emociono muchísimo, y este año pues me imagino que mucho más. La nid de la planta también me gusta mucho, porque ver terminado tu monumento en la calle, pues es muy bonito. Y la crema, aunque parezca difícil, a mí también me gusta mucho. Lo veo muy emotivo, aunque se te acaban las fallas, pero significa que un año nuevo empieza y creo que va a ser también muy bonito. Y por último, si queréis invitar a toda la gente del barrio a que venga a disfrutar de vosotros de estas fiestas. Creo que la fallera mayor lo hará mejor que yo. Bueno, los dos, los dos. Nada, yo por mi parte creo que vamos a estar encantados todos, que vengan a visitar tanto los monumentos como después de las cenas los actos que vamos a tener preparados. Además, habitualmente viene muchísima gente, y lo que te he comentado antes, el tema de poder ofrecer comida y demás a la gente que nos fallera. Y bueno, que estaremos encantados de que se pasen por nuestra falla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!